El expresidente Lula dijo ayer que lamentaba mucho que la política de Obama no había cambiado con respecto a América Latina y a eso se suma que Ileana Ross ahora va a presidir en la Cámara de Representantes de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes y ha lanzado algunos aullidos tenebrosos con respecto a Cuba, a Venezuela, a los países del ARBA ¿Qué tú crees que podría suceder como política en los próximos años? Lo primero que te quiero decir es que Lula será expresidente el domingo, hasta el sábado es el presidente Lula pues la toma de posesión todavía, bueno, chicos, me parece que es muy clara la observación del presidente Lula realmente lo que Obama se comprometió en Trinidad de Tobago no lo ha cumplido realmente América Latina y muy particular el caso de Cuba no aparece en la agenda del presidente no veo ninguna coherencia, lo cual es malo para Estados Unidos por muchas razones el mejor aliado en determinados temas que puede tener Estados Unidos, incluyendo imagen pública hacia América Latina es el mejoramiento de las relaciones con Cuba de forma legítima, de igual a igual, con respecto a la soberanía de ambos países eso pone un paso atrás al presidente Obama del cual yo hace ya algún tiempo dije que en mi criterio tenía un problema de carácter en cuanto a implementar política en cuanto a defender tesis de avance, da un pasito para adelante y dos para atrás América Latina es un continente que cada día se transforma más donde los movimientos sociales se dan cuenta que son necesarias esas transformaciones los enemigos de los pueblos dicen que eso le ponen etiquetas, adjetivos, que si comunismo soviético cada pueblo va encontrando su camino, lo cierto es que la justicia social comienza a aparecer en América Latina que el presidente Obama o que el equipo del trabajo del presidente Obama llámese el subsecretario Valenzuela, llámese el asesor del Consejo de Seguridad Nacional Dan Restrepo llámese la secretaria de Estado, no acaben de entender me parece un acto de irrespetuosidad hacia América Latina me parece un acto de poca visión política de futuro dentro de algunos años la mayor minoría de los Estados Unidos serán latinoamericanos si no empieza a andar y aquí entra hasta la reforma migratoria hacia la cual el presidente tiene una buena disposición pero hay que invertir capital político el caso de Ileana es muy singular porque Ileana cuando habla parece que es la secretaria de Estado se dice habrán sustituido a Hillary, Ileana no ejecuta política Ileana lo que puede hacer desde el puesto de chairman del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara es tratar de vetar, tratar de parar propuestas de ley tratar de afectar los presupuestos de esa parte del Departamento de Estado pero no puede implementar política, vamos a estar claros, aquí decide el presidente Obama aquí o allí, mejor dicho, decide el Departamento de Estado bajo lo que diga el presidente Obama lo que pasa es que realmente el presidente Obama no ha tomado esto en serio o sea no ha tomado ni América Latina ni a Cuba en serio está usando retórica de baja intensidad no ha bajado la retórica pero no hay pasos concretos es un Bush sin Bush en cuanto a política exterior en muchos términos realmente yo creo que es un presidente tenemos un gran problema porque cualquier cosa que aparezca si no es él, parece ser peor pero yo creo que la unidad de América Latina los procesos de integración la solididad de los pueblos en la autodeterminación ojalá que más temprano que tarde pero van a llevar a que Estados Unidos tenga que tomar una conciencia real hacia el continente pero hasta el momento es decepcionante pero es decepcionante porque además su palabra está empeñada no es Bush, que Bush nunca dijo eso es alguien que se fue allí a decir eso prácticamente asumiendo la presidencia y realmente nada lo demuestra yo creo que realmente lo inteligente si Obama quiere una mayor percepción una mejor proyección de Estados Unidos hacia América Latina una mejor garantía de buena vecindad además de problemas internos y domésticos que competen al estadounidense es comenzar por el mejoramiento y esto es pragmático esto no tiene nada para esto no tiene que coincidir ni que Gustave Fidel, ni Raúl, ni el socialismo no, pragmáticamente como hace, como debe hacer Estados Unidos en los mejores intereses de los Estados Unidos voy a resolver mi diferendo con Cuba ah, eso tiene que ser sobre la base del respeto mutuo de la no injerencia, de la no subversión de la guerra esta que sigue siendo la guerra fría tiene que ser sobre esa base porque eso no me importa que el gobierno cubano lo voy a beneficiar me importa que voy a beneficiar los mejores intereses de los Estados Unidos que es a quien yo represento como presidente veremos esperemos que sea como presidente